Los parásitos arásitos son seres de otro planeta que tienen la capacidad de alterar la realidad y mejorar las habilidades de sus portadores. Su única debilidad son los cambios de presión y temperatura bruscos. Ahora, ¿podrá el coleccionador enfrentárselos? 576 Colección de Objetos Kids Comics. Te lo dejo el cómic en la descripción. Es completamente gratis. Gracias. Hola, soy Amadio Ibaceta y les traigo este fanfic. Gracias video por leerme cuando Reiner pelea con Eren tras revelarle que Eren le acorazado algo pasa de su poca. Sale la misma palabra cuatro veces Marcel haciendo que Reiner se congela lo que Eren aprovecha. A lo que Bertolt se apresura y lo aplasta todo pasa casi igual solo que Reiner comienza a decir cosas sin sentido y comienza a asustar a Bertolt y Emir a lo que ella dice Bertolt este tipo. Está loco, hay que largarnos a lo que Bertolt se niega y Emir se transforma pero Reiner la alcanza y Reiner sin darse cuenta se comió a Emir y se ese raro dice que he hecho tengo que intentarlo de nuevo. Se queda mirando a Bertolt y se asusta y le pregunta si está bien. Él solo dice que si llegan donde se que y Bertolt le dice lo de Emir se que le pregunta a Reiner ¿eres idiota o qué? Reiner lo reta a pelear, necesita devorar a otro titán pero algo pasa. Reiner está a punto de devorar a Bertolt a lo que se que le vuela la cabeza para que se calme. El capítulo termina con Seke diciendo le daré esa armadura a otro guerrero mientras que Bertolt ve como Reiner se regenera preocupado por lo que dijo Seke por la locura de Reiner la legión de Reconocimiento. Intente ir por Singan sin el problema del apuro. Ese ren si pudo dominar el endurecimiento solo que las lanzas truenos aún no estaban listas y que por la prisa despidieron llevar dinamita y bombas y los prototipos de la lanza trueno. Y aquí se que por lo que hizo Reiner decide hacer otro plan. Plan envía a Bertolt causando la explosión. Muchos murieron y otros se desmayaron. Eren se salvó gracias a su titán a lo que ahora Reiner aparece por su locura. Intenta devorar a Eren. Eren intentaría golpearlo con su endurecimiento pero Reiner lo destruye gracias a su nueva mandíbula. Todo pasa casi igual solo que a Reiner no lo podían lastimar. Esos prototipos eran fuertes para un titán común pero no para un acorazado cuando vencen a Bertolt. Reiner intentando devorar a Eren el tira a Bertolt a la boca de Reiner y sin querer le arrebato su poder a lo que me caza. Y los demás explotan su boca sacando a Reiner como están en una parte diferente. Que la caza bien el pleto de Erwin o Armin. A lo que se que salva a Reiner y Eren lloran y Armin y Erwin se salvaron. Flox le echa a Eren la culpa. A Eren de todo dice que si hubiese hecho caso Erwin se hubiera salvado Seke. Está regresando a Mar pero no sabe cómo explicar lo que hizo Reiner. Cuando Reiner se regenero Seke le cuenta lo que hizo la locura de Reiner en Perón. Es imposible de creer matar a tu mejor amigo. Y hasta aquí esta parte que les ha parecido.